Hola que onda amigos de Youtube. Si este vídeo es malo es porque es el primero que hago. Bueno, en este vídeo trataré de explicar un pequeño truco que nos ayudará en el FIFA Ultimate Team, ya que no sé si alguno de ustedes haya notado que es bastante complicado renovar el contrato de 11 jugadores titulares de nivel oro, ya que al comprar un sobre ya sea de bronce, plata y oro, nos llegan a salir 3 o máximo 5 cartas de renovación de contrato para jugadores, entonces esto nos complica la vida puesto que estaremos a punto de perder a jugadores que son importantes en nuestro cuadro titular. Bueno comenzaré por explicar el truco mostrándoles unas imágenes para que quede lo más claro posible. Ok para empezar les aclaro que este truco no les duplicará las monedas que tienen. Por ejemplo, si ustedes tienen 2000 monedas y hacen el truco se les reducirá a 500, por lo cual el truco lo tendrían que hacer cuando no tengan monedas y lo pueden repetir las veces que ustedes quieran. Ok, como pueden observar yo tengo 352 monedas y cuando concluya el truco verán como sube a un poquito más de 500 monedas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la opción jugar partido. Para después irnos a torneo. Ok. Estando aquí presionamos el botón B para salirnos. Y después nos saldrá un cuadro en el cual nos dice si estamos seguros de que queremos salir y le decimos que si, muy bien, ya que nos salimos de allí nos vamos a la pestaña que dice dirección de equipo, para después irnos a la pestaña de hasta abajo que dice también dirección de equipo. Ya estando aquí nos vamos a donde dice plantilla y ustedes verán que nos salen todos sus jugadores, pero no se alarmen ya que es parte del truco. Ya que entramos a plantilla nos salimos para después irnos a la pestaña que dice alineación. Cuando nos queramos meter aquí nos saldrá un cuadro que dice que no tenemos los jugadores necesarios para disputar un partido. Ok, entonces pulsamos A para aceptar y nos mandará una pantalla para seleccionar un sobre de bronce, elegimos el que sea y después nos mandará a la otra pantalla donde saldrán los jugadores que venían en el sobre. Entonces lo que haremos nosotros será descartar a todos los jugadores, y ya descartándolos habrá concluido este truco, y como podemos ver mis monedas se han renovado. Bueno amigos de Youtube esto fue todo, y si alguno de ustedes tiene en Playstation 3 también sirve el truco, bueno que la pasen bien y espero que esta información les sea de gran utilidad para su juego, hasta luego. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!